Bien, continuamos en vivo con más información, información de la República Argentina ahora porque el presidente Javier Milley con parte de su gabinete formó parte del Concil de las Américas donde brindó algunas declaraciones, pidió por ejemplo un poco más de paciencia para levantar las principales restricciones cambiarias, pero compartimos con ustedes una nota que detalla la palabra del mandatario nacional. Y como si todo esto fuera poco, todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos. Es interesante, todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos. Pero no solo nos quedamos en las cuestiones vinculadas a la estabilización de corto plazo, si ustedes quieren, con un diseño agresivo en materia fiscal, agresivo en materia monetaria y acomodando el sector externo hasta que se recompongan los stocks. También nos hemos ocupado del largo plazo. Hemos emprendido un plan de reformas que es el más ambicioso de toda la historia argentina. El programa de reformas más grande de la historia argentina se hizo en la década de los 90 durante el gobierno de Carlos Menem. La reforma que nosotros llevamos a cabo con el DNU y la ley base es ocho veces más grande que lo que hizo Menem en todo su gobierno. Y eso lo hicimos en seis meses con 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores. Hablame de gestión ahora. Gracias.